¿Cómo estás Cata? Bien ¿Te acabas de bañar? Sí, abuelito ¿Tienes que tienes? Sí Bien ¿Estabas haciendo tu ropa? Sí Después te llevaste el bañito Sí Qué bueno ¿Cómo te va a ver la vida? Bien Bien ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo al 100? ¿Ya no hay enojos? Ya no Eso Si no le va a chispar su labio La otra vez le preguntamos a Cata que si ella quería vender o qué tipo de cosas le gustaría vender ¿Y cuál fue tu respuesta Cata? ¿La respuesta que le di yo? ¿Cuál fue? Ya no te recordaste Ya no O sea que no sabes ni qué quieres vender Yo recuerdo que había dicho que iban a hacer tamales No, tamales No porque suelo para tu respuesta ¿Qué dijiste que le ibas a ayudar a tu hermana, a tu mamá para que te ayudara a vender? Ella me dijo que sí, que le estaba a jugar ¿Pero qué? ¿Qué le dijisteis? ¿Pero qué? Que sí No, que ella le vas a vender ¿Qué le vas a vender? ¿Qué le vas a llevar a tu hermana, a tu mamá para que te ayuden a vender? No sé ¿Entonces qué le dijiste a tu mamá? Ella me dijo que sí, pero... ¿Pero qué es? No me acuerdo ¿Qué producto vas a vender? No me acuerdo que le dije No te cortas Ay, cabrón ¿Para qué te gustaría vender entonces? ¿Cómo qué te gustaría vender? Sí, platos también A mí me gusta Ay, ya No, ya lo hemos quedado ¿Qué le vas a vender? Platos, vasos, pachones, cacerolas, cuchillos Cuchillos no es muy bueno Por los niños Tablas Las cosas son trastes, va Me toco el cuchillo y saco 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 el cuchillo No es para la venta, no para que ande peleando Y no va a perder la ganancia No va a perder la ganancia No va a andar peleando Prometido Prometido ¿No traes así, mamá? No Quita las manos de atrás Ponga la otra mano ¡Ay, está bien! ¡Qué coste! La cosa es que Berta Flores dice que cómo le vas a hacer porque no puedes leer ni escribir Para hacer tus cuentas Para hacer tus cuentas Sí, pero estaba pidiendo favor a Ayer y yo estaba diciendo que me acompañe Ayer subía en pila Lo que ella sugiere es que si chico puede leer Sí, puede ¿Que por qué chico no te enseña? A leer ¿O no te gustaría aprender? Bien ¿O cómo le vas a hacer para dar vueltos? Vos sí conoces los billetes Pero ella suele vender plátanos Sí, suele vender plátanos O la gente te... Digamos que te den un billete de a 100 quetzales Y gastan 40, ¿cuánto tienes que dar de vuelto? O de cambio Que contra lo normal ¿Cómo? Yo te voy a pagar 40 quetzales y te voy a dar un billete de a 100 ¿Cuánto me vas a dar de vuelta con Tami? Así o sea así O ella va a gastar 60 ¿Cuánto le tienes que dar? Como que es una señala de acertón Empecemos a colgar como tan pero tan fácil Ahí está Supongamos que estamos vendiendo Pasamos la mesa para acá ¿no? No, después la venta Primero que nos diga ¿De cómo es este billete? De a 100 De a 100 Vale ¿Este? De a 20 ¿Este? De a 10 ¿Y este? De a 5 De a 5 ¿Cuánto tengo acá? Que lo cuente ella Cuéntalo, ¿cuánto hay? ¿Cuánto hay acá? ¿Cuánto? Tienes 100 Más 20 ¿Cuánto es? 120 Ajá 10 Cuánto hay acá ¿Cuánto hay acá? 30 ¿Más 100? ¿Más 100 cuánto sería? 120 No 120 sería así Acá Acá 120 Y este 130 Ajá ¿Cuánto es acá? 5 25 ¿Y acá? Punto 100 ¿Sólo? 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 135 Ajá Vaya, entonces Hagamos lo de la venta Mira pues Pongamos algo tan fácil Yo te voy a comprar dos platos Cada plato vale 7 quetzales Cierto ¿Cuánto es más? ¿Cuánto es 7 más 7? Poné tus manos y yo te pongo en mis manos Contá Y aquí tengo yo los míos Ajá Contá ¿Cuánto hay ahí? Aquí hay 7 Los 7 son más los 7 Contá Ahí sabe Ahí sabe A ver si tienes 7 Seguí contando aquí Sería 8 ¿Cuánto sería este? Sería 8 ¿Y este? 9 9 ¿Este? 10 Ajá Este 12 13 14 20 No, ahí son 14 Yo te voy a pagar con el billete de a 20 ¿Cuánto? ¿Cuánto me vas a dar devuelto? 2 ¿Cuánto hay aquí? 2 12 12 12 vas a dar de más ¿Ah? La mitad tienes que dar 5 5 4 ¿Cuánto? Aquí tengo 5 ¿Y aquí uno? 14 14 14 si fueran 10 y 4 Pero yo tengo... ¿Cuántos dedos tengo acá? 5 ¿Y más uno? ¿Cuánto? 6 Tienes que darle de cambio Le va a costar, va? Sí, la verdad Es que eso es lo que Berta está viendo de que Cata no puede leer ni escribir Sí conoce los billetes pero en la cosa de dar cambio a ella le va a costar Porque aquí la gente es desconsciente Pero fíjate Pero ella no quiere que se aprovechen de vos ¿Pero cómo le hace cuando va a vender hierbas? Y plata Es que como lo da dos El manojo de... Pero si le dan un billete de a 20 Y agarra dos manojos de... ¿Cómo se llaman? Como de... Quilete o de hierba ¿Cómo da su vuelta? Sí, acordémosle que como ahí solo es un precio Solo es un precio Entonces que sale En cambio de la venta así de trastes se va a variar Y ella tiene que saber el precio de los trastes porque no todos los trastes van a valer igual Y no se puede decir que el chico puede así como que ponerle el precio a cada trastes Porque no puede leer, eh Para ver Y aparte para... La cosa es que ella dice que si no que el chico te acompañe a vender Porque la cosa es salir adelante los dos Ella quiere dejarte algo para que vos salgas adelante y te... En un futuro tengas de donde vivir, ¿verdad? Ajá Porque si no, no se puede Como dice él y yo le conté Vaya, me dijo, hacelo A ver si... A ver si lo voy a dejar mi trabajo, me dice Para apoyarte Ah, pero... Pero... Pero no le conviene Él trabaja... Este, Cata, él trabaja toda la semana Sí, toda la semana Toda la semana trabaja Sí, pero es lo que está diciendo Berta, ¿no? Domingo, no Vaya, ahí está el domingo Agarrar desde la mañanita a vender Y ya es un dinero extra, ¿verdad? Sí Y darle vuelta Sí Yo te voy a entregar el dinero De parte de Berta Flores Ponte tu mano, pa' Uno Va, contalo vos mejor Contalo vos Contalo No te chivies No Decía el... La cantidad ¿Serían cien? Cien Doscientos Tres ¿Tres qué? Trescientos Cuatrocientos Quinientos Seiscientos Ajá Ochocientos No, setecientos Setecientos Seis, siete Ochocientos Ajá Después del ocho va Nuevecientos Ajá Mil 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 cien Mil Doscientos Mil doscientos Mil trescientos Mil cuatrocientos Mil quinientos ¿Cuánto salió ahí? Mil quinientos Mil quinientos ¿Y el billete? Veinte Va, mil quinientos veinte Veinte Mil quinientos Treinta Esto fue lo que mandó Berta Flores Para la compra de los trastes Mil quinientos treinta y uno Solo que el que exal pues está en caja No se quiso venir Mil quinientos treinta y uno Entonces Esto es para la venta Sí Y Yo siento que eso te alcanza ¿Verdad? Sí Para empezar Porque como sería Sería por partes Como yo le decía No sería de comprar de una vez Porque la otra vez que vamos a Doña Melisa Se le compró poco Y luego ella ya siguió Yendo Pero conforme van vendiendo Porque Los trastes es de tenerle paciencia Y de salir a vender O al menos que lo tengan en exhibición Ahí va Pero ya sería Decisión de De Cata O si a ella le gustaría vender algo más Que se le haga más fácil Pues también está en el derecho De decirle a la suscriptora ¿No? Algo más que querrás vender Pues la otra vez vimos que los licuados No, tampoco pudiste No es por nada Pero le cuesta Y le da miedo Estamos hablando la verdad La licuadora ¿No? Sí Le da miedo Ajá Entonces aparte de los trastes ¿Qué te gustaría vender, Cata? ¿No? No No Lo voy a pensar Lo voy a pensar No te inspiras por algo más Esto decisión Lucila también va a vender Entonces No Sería una competencia Y está bueno si voy a vender así Porque la Lucila no te va a poder Estar pegando La Lucila apenas está Ni ha puesto ahí a su venta Sí Está atrasada con sus hijos Pues ahí es cuestión de que lo pensé Verdad Este dinero específicamente para la venta de De Catalina Y la sugerencia que la suscriptora dio Es que si no Pues que el chico le ayude Y que se vayan a vender los dos juntos Porque doña Melissa se traba sus trastes Y se va hasta otras altigas a vender El microbus se va Y para que ella tenga O mire su ganancia Rellenito No puedo hacer Porque como dice Los trastes le quedan bien Pero no puede leer ni escribir Esa es la cosa Entonces que te enseñe el chico Y otra cosa es que Tiene que salir de aquí De aquí De Rosario Para que pueda vender ¿Sabes a dónde va doña Melissa? Sí Va hasta Pradera Así me dice él También Pradera La malla La línea Entonces con la soledad Bueno Entonces que en otro video nos diga ¿Verdad? Sí Que lo piense va Y que platique con chico Si está dispuesto a ayudarle a enseñar O enseñarle a escribir y a leer Y que le ayude a vender Adiós